Azulein Bisoku Senshi En mi casa quería entrar En el cuarto del comandante Para ver si había algo Bueno, para sorprender al comandante Y hacerle unos trabajitos extras Guiño, guiño Pero bueno, al final acaba llegando Taiho Y le dice que qué hace aquí Y traen a las cuatro, a Javelin Hace también tres A Lafi Y a Yanami Las traen porque Tienen la misión de limpiar Tienen que limpiar el cuarto comandante Porque está sucio, la verdad Mucho trabajo el pobre comandante Y no tiene tiempo de limpiar Los vientos de despachos Pero en fin Al final las cuatro se pueden limpiar y todo Y nada Súper bien La pobre Taiho no entiende Que mi casa está observando todo Para ver si encontraba algo importante Y nada, al final está encontrando Unos documentos especiales La cual Que le habían traído Z23 Le había traído Con tanta prisa Que era La construcción De que era No, con la construcción De que era De un puerto Creo que era O algo así En fin También a Yanami le dice Que le dio ese día pasteles Por la noche En fin No sé No sé cuánto Muy bonito La verdad Y la pobre Mi casa está súper celosísima Mi casa La verdad O sea Ya estoy dudando Era mi casa ¿Verdad? Estoy con la duda No, era Taiho Era Taiho Perdón Era el revés Le he hecho al revés ¿Verdad? Le he hecho al revés Bueno, era Taiho Vale, era Taiho Lo siento Taiho Era Taiho Lo siento Bueno, Taiho Está pues en plan Celosa de que ya Tiene muchas rivales En plan diciendo Me cago en Cuántos rivales En fin Que por cierto Ya alguien bien cochina Bien puerquita Que le dice algo A mi casa Al oído Y era súper Echi Y la cual Se sonroja Por mi casa Y dice Que es indecente Pues eso En fin Pues al final Acaba obteniendo La llave No sé cómo La obtiene La llave Por un momento De mi casa Taiho Tiene una copia No sé en qué momento Tampoco se sacó la copia Se la sacó El gime Lo mismo Y se da cuenta De esto Laffy Y Laffy Se la roba Como buena Ninja Que es Y nada Bastante bien La verdad Bastante bien Bastante ninja Pero al final Pues La tradición La decepción Hermano Porque Laffy Le acaba Descubriendo El pastel Y pues nada Se queda sin llave Y no puede visitar Al comandante A solas Para hacerle Esos trabajitos Manuales En fin Nada Eso fue el capítulo La verdad Bastante bueno Me ha gustado Muy divertido En fin Capítulo número 8 Fiesta de todos Que por cierto Antes de que se me olvide Leí un comentario Así Todo random Todo bacán Todo intenso Todo life De la vida Esto no era En el que nos decían De que Va a haber Segunda temporada Lo cual Yo no tengo ni idea Aquí no me preguntéis Porque eso sí Ya no lo sé Pero por lo que Hay un comentario Va a haber Segunda temporada A ver si lo encuentro Creo que saldrá Tiene que salir La verdad Pero lo que dicen Segunda temporada Va a haber Y el orden Aquí está Veis Dice En el avance Se confirma A Carolina Norte Y Washington Y siguiendo el orden Del ending Sería capítulo 9 Honolulu Y Santa Luis Capítulo 10 Belfast Y Little Bill Capítulo 11 Suikaku Y Shokaku El orden puede variar Debido a que Naratomutsu Y Yuki Shikashi No salen en el ending Pero está confirmada Porque sale La segunda portada Sale la segunda En la segunda portada De Blu-ray Jodeme El rollo Pues esto A lo mejor Puede habernos Una temporada Yo digo Puede habernos Una temporada Tiene buena pinta La verdad Pero bueno Veamos Supuestamente En este sale Carolina Norte Y Washington No me digáis Quien es quien Porque ya sabéis Que yo Ya su leña Sabéis que No lo tengo jugado Y no me sé Estos personajes Pero puede ser En fin Fiesta De todos Capítulo 8 Un festival escolar De disfraces Celebrado en el puerto Base Javelin Y el resto Viene disfrazada Recomendada Por Carolina Norte Disfrutan del festival escolar Con la tímida Honolulu ¿Es realmente posible Conseguir Un premio Premium Aquí lo que ponía Honolulu Honolulu Podemos saber Quien es quien En fin Imagino que estarás Honolulu La verdad No sé A ver Vamos a buscarlo No ponemos nada Honolulu Venga va Honolulu Honolulu Aquí está Honolulu Yo digo que es la peli roja O sea ¿Vos estáis? Es la peli roja Sabía En fin Vamos a Honolulu Aquí con una especie De De Cartita Lo típico Que te meten ahí El sueldo El dinero Los yenes Pues eso Vamos a ir súper felices A Honolulu Aquí vemos No manches Estamos viendo A Javelin A Yanami A Z21 Con Con la ropa Escolar De estudiante Dios Está rico Honolulu Ahí está escondida Y no sé Que le están diciendo A Carolina Perdón Sí a Carolina ¿What? ¿Ha mezclado Honolulu Con Carolina del Norte? ¿What? Me ha rayado Me ha rayado Eh Ok Y no sé ¿Quién es esta? Pero algo está escondiendo En plan Ya ¿Dónde vamos a ir? ¡Lafy! ¡Puedo estudiar! Lafy está re linda Ya vení también Pero Lafy Lafy ¡Ah Dios! ¡Tornuras! No Yo también estoy babeando A mí también siento hambre Si encima acabo de hacer avance Y a toda Me inventé hambre Por pensar en la comida Pues espérate aquí Que están aquí Los necoña O no tú no Susuña no Tú no En fin Están haciendo salchichas Aquí Dios que rico Ayarami Sobre todo Más Lafy Están babeando Están muriendo de hambre La verdad Están bien Me están dando hambre Esos pensad Esos pensad Esa imagen Pero bueno Quitémosla Porque me están dando hambre En fin La ilustración que está Como siempre Es la buena No solo por el fanservice Sino porque está bien hecha Y brutal Así que Pues la miráis Bastante bien la verdad A mí me gusta Está bastante bien Creo que es Bismarck Para atrás Así que Nice Nice Rico Exquisito Apetitoso Sabroso En fin Ya sabéis Lo vemos Lo comentamos Y intento traducido Así que Ale Disfrutadlo Que pog ? Yâ 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 Nia Yâ Nias 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 Yâ Yâ Nias Nias Yâ Nias No Nias E Hurt Nias 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 Yâ When Nias Nias Cámara Nias ¿ Vujo Ofnia Nias ¿Habaste la presentación? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Espera! ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Espera! Como los llamo yo Los ña 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 Pero bueno No hay nada de que quillo esta vez Ahora los neco ña Los neco ña como los llamo yo Es que los llamo así Para mí son los neco ña En fin Pues están hablando de avance y tal Blablabla Están hablando el rato de avance y tal Están hablando en modo neco Si entendéis neco Me lo decís en los comentarios En fin aquí se está vistiendo Es que no sé Los de Carolina Norte y Washington Están aquí La cristiandad Viva la cristiandad Jesús está contigo Diosito está siempre a tu lado Se está vistiendo porque tiene calor Lo cual pues obviamente todas Viva Cristo Dios Cristo Rey Uff que calor hace dice Normal si es que yo también me quedaría Mirando eso Y se va disimuladamente En fin el siguiente capítulo No sé qué no sé cuánto Y ya En fin Llega ya por fin nuestra prota La que hace los avances Así que este ha sido el castigo de hoy ¿No? Para así decirlo ¿Qué? ¿Qué? ¿A Fonyo ya lo han presentado? ¿Qué significa esto? Esperen ¿Qué estás tratando de decirme? Espera Y ya Así que Pues nada Se quedó sin avance Hoy no cobra Hoy no come En fin Nada Veremos qué sucede El capítulo Número 8 El lunes Así que veremos qué sucede De Azur Lane Así que nada más Yo aquí lo dejo Supuestamente va a ser otro capítulo de Rikura Como no Azur Lane Si no nos trae Rikura Nos trae Lolis Si no nos trae Rikura Lolis Pero nos trae algo de Rikura siempre Así que nada más Y aquí lo dejo Nos vemos ¡Hasta la próxima!